Si mi gente, así como están viendo en el título del video, la primera dama otra vez subió como va creciendo su segunda hija. Estas imágenes a ustedes les van a encantar, porque incluso sale una foto donde está con Laila, la niña favorita de los salvadoreños que están en la playa las dos juntas. Ya está bastante grande, ya tiene seis meses, incluso el presidente de Facebook le puso ahí en los comentarios que ya está grande, ni él se lo esperaba que lleva seis meses y así va poco a poco. Es muy bonito como la primera dama está enseñando cómo va creciendo su hija. Esto no lo pudo compartir con Laila porque me imagino que en ese entonces estaban muy ocupados, pero hoy en día sí están compartiendo cada momento con su segunda hija. Yo lo único que digo es que qué bonito, qué bonito la familia Bukele. Aquí les voy a dejar las imágenes. Aquí les voy a dejar las imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Le gustó este video? ¿Le gustó cómo va creciendo la hija de Nayib Bukele? La segunda hija. Déjenme ahí abajo en los comentarios su opinión. No olviden también suscribirse, darle like y compartan para que todos se enteren que en El Salvador sí tenemos un gran presidente, una gran primera dama y una gran familia presidencial. Yo soy Douglas y este es mi canal.